¡Feministas por América Latina! De México a Argentina, las marchas feministas han ganado fuerza en la región, con carteles, cantos y hasta dramatizaciones. Las mujeres exigen dos cosas, igualdad de derechos y el cese a la violencia de género. Somos seres humanos y a todos nos corresponde lo mismo, la misma oportunidad laboral, la misma oportunidad de estudio, las leyes que sean parejas para todos. Pero esto no es algo nuevo. Las protestas feministas han estado presentes en América Latina desde inicios del siglo XX. En 1916, gracias a los movimientos de mujeres en Yucatán, en México, se celebró por primera vez el Congreso Feminista, organizado por Consuelo Zavala. Los temas que se trataron en ese entonces fueron la secularización de la educación, la ciudadanía política de las mujeres y los derechos reproductivos y sexuales. Años pasaron y en 1932, gracias a la presión ejercida por la activista uruguaya Paulina Luisi y el grupo de mujeres que ella lideraba, se aprobó en ese país la Ley de Sufragio Femenino, siendo las uruguayas las primeras en tener el derecho al voto en América Latina. Y no fue sino hasta décadas después que el resto de los países de la región fueron aprobando esta misma iniciativa. En 1948, la brasileña Berta Lutz fue una de las cuatro mujeres que firmaron la Declaración de Derechos Humanos, logrando que se reconociera a la mujer en la Carta de la ONU, así como su inclusión en cargos políticos de las Naciones Unidas. Sin los esfuerzos de las feministas latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX, es poco probable que alguna mujer hubiese logrado alcanzar importantes cargos políticos en la actualidad. Y en los últimos cinco años, los movimientos feministas han logrado importantes cambios constitucionales. Les cuento. En 2015 se tipificó en Colombia el feminicidio como un delito con penas carcelarias de entre 20 y 40 años. En Chile, en 2018, el Congreso promulgó una ley contra el acoso sexual callejero. En 2017, en Ecuador, se aprobó la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y en noviembre de 2019, tras las masivas protestas feministas que tomaron el centro de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la capital decretó alerta por violencia contra las mujeres. Y si bien, aunque estos cambios son significativos, aún queda un largo camino por recorrer. De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas, si continuamos con el actual ritmo de progresos, alcanzar la igualdad de género puede llevarnos cerca de 300 años. Y es que aún existen grandes brechas de género en el mundo empresarial. Según el Banco Mundial, alrededor de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades. En 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países y territorios de la región. Lo que pone con más ahínco en el tapete la discusión formal de los derechos y las garantías de las féminas a nivel mundial. Katherine Rivera, Voz de América, Washington.